La mayoría de las personas, digo, no la mayoría, pero muchas personas en la cultura puertorriqueña tienen tatuajes que menos uno se imagina tiene algún tatuaje. Yo creo que es algo que se da mucho en Puerto Rico. Ahora hay que ver qué cosas están tatuándose las personas, para relacionarlo tal vez un poco más con la cultura, o relacionarlo un poco más con ese ser puertorriqueño. Dentro de la cultura puertorriqueña, aquí desde siempre, desde que están los yustainos, siempre quisieron dejar su arte marcada. Mi opinión al respecto es que ahora mismo hay una generación de gente joven que quizá no le importa tanto como le importa a otra gente el que dirán. Realmente es lo mismo que dibujar, lo que pasa es que el canvas es diferente. En vez de ser un papel, es la piel. Perdona! 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 Gracias por ver el video.